FANTASTIC SHOW PRESENTA Spider-Man Far From Home Trailer revelador Cada vez queda menos Para el esperado estreno de Spider-Man Far From Home Y el nuevo trailer oficial Sobre esta maravillosa película Por fin ha sido revelado El único requisito para poder disfrutar es Haber visto Avengers Endgame Antes de que el trailer comience podemos ver a Tom Holland Sugiriendo que lo ideal sería Primero ver Avengers Endgame Ya que el trailer de Spider-Man Far From Home Contiene varias imágenes que podrían considerarse Spoiler sobre la película de Avengers Así que... Spoiler alert para este video y para el trailer En este nuevo trailer oficial De la película podemos ver como ha quedado La Tierra después de la épica pelea entre Los Vengadores contra Thanos y el Nintendo De Peter Parker por dejar atrás su rol Como Spider-Man para empezar a su vida Normal, el cual se me interrumpió por Nick Fury Ya que necesita de su ayuda Después de que Spider-Man suscribiera la idea de conseguir Un nuevo Iron Man El nombre Arácnido Se enfrentará a un nuevo enemigo Misterio Spider-Man Far From Home Llegará a los cines este próximo 2 de Julio ¿Ya estás listo para su estreno? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, eso es todo por esta vez Nos vemos Hasta la próxima Música 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 Música